La primera aproximación del Barça con Vaquero. La segunda sería por mediación de su delantero centro, Codro. El Tenerife realizó su primera situación de gol sobre la portería de Angoy por medio de ese tiro de Pinilla. Había ocasiones constantes en cada portería. Aquí no llega a rematar Rouget. En la siguiente ocasión, Pizzi sí, aunque lo hace desviado. Hubo ocasiones espectaculares. Veremos un despeje de Angoy ante Robaina después de un envío largo de Pinilla. En Tenerife, sepmano del portero del Barça. Es ahora Felipe quien busca la portería de Angoy. Llegamos así a los momentos clave de la primera parte. Enseguida la lesión de tobillo de Nadal cuando marcaba a Pizzi. Y dos minutos después... Nadal siguió jugando, aunque luego fue sustituido en la segunda parte. El fabuloso gol de Rouget. Precedido, eso sí, de mano de Prosineski. Ahí tienen la acción. Ansuategui Roca estaba muy cerca y no señaló nada. Y cómo conecta un soberbio lanzamiento Rouget García. Vamos a ver ahora detalles finales de calidad. Primero de Robaina e intento de remate de Pizzi. Y un lujo final de Prosineski que se suma a la fiesta espectacular. La segunda parte fue más movida aún. Empate al Tenerife a los tres minutos con un cabezazo de Julio Llorente. Un minuto después, Pinilla pudo adelantar al Tenerife si hubiera aprovechado un rechace en el despeje de Angoy. Aunque quien pudo adelantar al Barcelona, que hubiera sido Codro, se hubiera conectado a ese remate. En la acción Pizzi, tirando al poste. Y ahora dos siguientes jugadas decisivas en el partido. Otra vez Pizzi falla. Y a continuación, gran ocasión para Sergi, pero salva en última instancia Ojeda. Tenerife y Barcelona, cada vez que se enfrentan, volverán a jugar un gran partido.